Y tal como lo decíamos antes de la pausa, nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo porque está con nosotros la doctora Angelita Peña, viceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas y presidenta del actual movimiento Vuelva Presidente. ¿Cómo le va, doña Angelita? ¿Cómo está usted? Buenos días, con ese arroz con mango que tú sientes allí. Eso como que suena como raro, ¿verdad? Suena raro, ¿no? Pero bien, bien. Usted es presidente de ese movimiento también. Sí, es así. Sí, está bien. Pero mira, mira, yo creo que con la doctora Angelita Peña vamos a aprender mucho sobre cosas de energía atómica. Creo que es la primera vez que en el país, en un ministerio, creo, se habla de este tema. No recuerdo. Yo quisiera que no explicara qué es lo que hace el Ministerio de Energía Atómica. Nuclear. Porque la gente, energía atómica, la gente entiende como este término de nuclear y atómica, como que eso está lejos de nosotros, muy lejos de nosotros. ¿Qué hace ese departamento? ¿Y cuáles son sus funciones nacionales e internacionales? Porque me he visto también que participan muchos conclaves internacionales de este tema. Lo que pasa es que tenemos que recordar un poquito primero. El Ministerio de Energía y Minas es un ministerio, el más nuevo, el más nuevo del país. Apenas cuatro años que comenzamos. Fue creado hace cinco con la ley 100-13. El viceministerio de Energía Nuclear es parte de los seis. Hasta la llegada nuestra al ministerio, realmente en el país, hay que reconocer que sí, se conocía poco lo que era la tecnología nuclear, que es básicamente lo que usamos en el país. Pero en este tiempo yo creo que ya la gente está muy familiarizada porque hemos tenido grandes éxitos país. El caso, por ejemplo, de la mosca del Mediterráneo, que se erradicó en un tiempo récord por la excelente ejecución del Ministerio de Agricultura, hay que reconocer, y que se usó tecnología nuclear justamente. ¿Cómo así? Sí, las moscas, nosotros utilizamos la tecnología de la mosca estéril. Las moscas se irradiaban y se soltaban millares cada martes. Y entonces la mosca, el macho, estéril, se pareaba con la hebra y no producían más mosquitas. Exacto. Entonces, con ese éxito país se comenzó, digamos que se puso como en primera plana lo que era la tecnología nuclear. Pero hay, en la rama de la salud, por ejemplo, es muchísimo más importante. Es lo que da más miedo a la gente cuando le provee. Pero es la solución. Por ejemplo, el cáncer, la manera más exitosa de tratarlo con mayores posibilidades es justamente con energía nuclear a través de las radiaciones. Por ejemplo, eso es tecnología nuclear pura, por ejemplo, para diagnóstica. Todos los equipos de diagnóstica tienen tecnología nuclear. Los tomógrafos, el ciclotron para elaborar radiofármacos, o una simple radiografía, porque cuando nos rompemos una pierna es tecnología nuclear porque usa radiaciones ionizantes. O sea, que hay mucha energía nuclear alrededor nuestro que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Exacto, de manera natural. La propia naturaleza tiene radiaciones. ¿Los rayos UV? Exactamente. Entonces, la estamos usando mucho en el país. En minería, Barrigol tiene 78 fuentes nucleares, señores, para... ¿En la mina? Para mina, sí, claro. La industria, la farmacia, la farmacéutica en este país está utilizando tecnología nuclear. Porque aparte de todo, la tecnología nuclear es sumamente efectiva para fines de inmunizar cosas. Y por eso en la farmacología se usa también muchísimo. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, en la República Dominicana, que es uno de los grandes, no sueños, porque sueño es cuando algo no es posible, que yo tengo como meta, es un gran irradiador para el país, porque República Dominicana vive de la exportación en gran parte. Nosotros estamos exportando grandes cantidades de frutas y vegetales a mercados tan lejanos como Europa, por ejemplo, en el caso del banano regular y orgánico. Si la fruta nuestra y los vegetales nuestros fueran irradiados, hubiera... Primero pudiéramos llegar a mercados más lejos, porque cuando unas frutas... Si metemos un contenedor en un irradiador, exacto, la fruta se inmuniza. Entonces, está totalmente libre de cualquier plaga, dura más tiempo. Entonces, eso no permitiría llegar a mercados más lejanos. Y garantía. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos nos levantaron la vela, pero en Estados Unidos la fruta nuestra cuando llega a Puerto Americano es irradiada allá. Entonces, el éxito para nosotros fue poder irradiar aquí, antes de salir. Eso por decirte una... Abriría muchos mercados para la exportación. Sí, sí, que pudiéramos llegar a Oriente, por ejemplo, que nosotros no podemos llegar porque el tiempo de travesía es muy largo y eso realmente permitiría grandes cosas. Y la pregunta de la gente... En obras públicas se usa tecnología nuclear. Sí, claro, porque los trazadores de láser tienen fuentes nucleares. O sea, es que... Y la pregunta de la gente normal, común, esa fruta que es irradiada, esos vegetales que son irradiados, ¿hacen mal a la salud? No, para nada. Porque la cantidad de la radiación ionizante que recibe es una dosis tan mínima que es como lo que recibimos de la propia naturaleza. O sea... Radiación Ionizante. Ionizante, sí. Entonces, todos esos lugares donde leemos que se hacen ionizaciones, ¿es eso? Sí, es eso. O sea, es lo que digo, hasta que no llegamos al Viceministerio de Energía Nuclear, no conocíamos realmente todo lo importante que se hace en el país. Y en el Viceministerio que yo dirijo, o sea, realmente lo hemos tomado muy en serio. Tenemos grandes logros. El caso del INCAR, próximamente, que es el Instituto del Cáncer del Estado, que para mí es... Yo digo que ese es mi bebé, porque me he empleado a fondo para que el dominicano pobre tenga una medicina de calidad. O sea, eso es poner el oído un poco en lo que es la iniciativa del gobierno. Y se está... Antes tratamientos que había que hacerse en el extranjero, por ejemplo, a partir de 45 días más o menos van a poder los pobres tener acceso a eso aquí con la inauguración del ciclotrón del INCAR, que realmente es una cosa de muchísima calidad, en la que pudiéramos dar incluso servicios a otras islas cercanas, con el caso de los radiofármacos. El otro gran proyecto y sueño que tengo, pero ese sí que está cerca, es lo que es una realización de un laboratorio secundario para el país, que no hay. Y que es una de mis grandes preocupaciones. Porque igual que como nosotros tenemos... Cuando vamos manejando un carro, si nos pasamos de 80 kilómetros por hora, sabemos que los riesgos de un accidente aumentan si pasa cualquier cosa. Es lo mismo que pasa con la radiación. O sea, y en el país no tenemos ningún centro de calibración o de mediciones dosimétricas. O sea, que aquí no sabemos o no le prestamos la atención que hay que hacer en un equipo de tomografía, un equipo de radioterapia, porque primero hay que pedirlo al extranjero, mandar equipos al extranjero para poder calibrar. Y hay equipos en el país que tienen hasta 40 años, señores, que no se calibran. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que están recibiendo? ¿Están matando a la gente? Bueno, pudiera darse dos cosas. Por un lado, ¿están matando a la gente o no la está haciendo absolutamente? Doctora, la Comisión Nacional de Energía, recuerdo en una visita que le hice hace un par de años, estaba en ese momento dirigida creo que por Juan Rodríguez Nina, que hoy pasó al Consejo de la CDE. En ese momento vimos que tenía una división nuclear, pero era como con fines de aprobaciones, de instalaciones y eso, un poquito de supervisión. ¿Es más o menos ya la perfección de ese departamento? Porque sabemos que la Comisión de Energía y Minas termina en el ministerio que usted dirige, en ese viceministerio hoy. Sí. Nosotros somos, digamos que la sombrilla, la autoridad en el área. Ellos estaban llamados a ser los ejecutores de lo que son las políticas nuestras. Pero la situación es tan seria, por ejemplo, que en el país no hay todavía, lo estamos trabajando, un marco legal para regular el área. O sea, nosotros cuando hemos tenido alguna situación, como por ejemplo tuve yo recién llegado al viceministerio, tuvimos que acudir a leyes medioambientales para poder cerrar una institución que entendíamos que estaba trabajando de manera peligrosa en el país, porque no hay un marco legal. Lo estamos trabajando. Ya llevamos el segundo borrador, porque es que esta área, como es tan delicada, está regida por un organismo internacional, del que el país es signatario desde el año 58, que es una de las cosas que uno no entiende, porque teníamos la máxima autoridad del mundo para llevarnos de las manos y no hemos aprovechado este tiempo. Ahora tuvimos una premiación en el OEA por el caso de la mosca, por la erradicación de la mosca tan exitosa que hubo en el país. Y con el gran proyecto de laboratorios secundarios, ya tenemos aprobado, recién estuve en Viena hace dos semanas, y tenemos aprobado. De aquí hasta mayo, el Organismo Internacional de Energía Atómica nos está comprando para donación al país 800 mil euros en equipos para ese gran laboratorio secundario, porque ellos pretenden que el país sea regional en el uso de la seguridad, de las islas pequeñas sobre todo. Tomar como base nosotros. Sí, exactamente. Y eso es algo grandioso, con lo que yo particularmente estoy muy emocionada. Y yo creo que ese va a ser mi gran legado al área, cuando yo me vaya, dejar institucionalizado eso y que el país cuente con una medicina segura. Es importante. Sí, que los trabajadores no estén expuestos negativamente. Si fuéramos a enumerar tres funciones esenciales del viceministerio, ¿cuáles serían esas tres principales del viceministerio? Bueno, primero que nada, la creación de normas, establecimientos de normas y regulaciones. Segundo que nada, las directrices, porque, por ejemplo, en el caso de la dirección nuclear de la CNE, ellos ejecutan, pero nosotros dirigimos la política. Por ejemplo, ya le acabo de decir aquí dos grandes proyectos que vienen para el país. Eso es parte de una política del viceministerio. O sea, yo como gerente del área entendí la necesidad de que en República Dominicana se pudiera hacer una medicina segura, que pudiera una instrumentación segura, tanto en el caso de minería como de obras públicas, industrias. Aquí hay grandes industrias que usan tecnología nuclear también. Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera, definitivamente, que de supervisión y vigilancia. O sea, nos ha tocado a nosotros justamente como autoridad del área visitar instalaciones donde entendíamos que había peligros y decir así no se puede proceder o no puede trabajarse. Y hemos tenido que tomar medidas muy drásticas con el área. Una pregunta. Yo creo que el tema más importante tratado aquí fue el tema de las moscas del Mediterráneo. Yo digo, yo de punto de vista local. El más, sí, el más, el éxito, es éxito mundial incluso. Está bien, pero voy a hablar de la parte local, porque yo entiendo que eso era para nosotros un alto riesgo. Sí, sí. Afectaba a nuestro turismo. No, y perdimos mucho dinero. Perdimos en productividad, en exportación, en turismo, porque había, la gente tenía, no estaba claro lo que estaba pasando. No se aclararon los mercados americanos. Correcto. Y además de que se supone que vino desde fuera, a través de Punta Cana. Nosotros vimos un video internacional donde se hablaba del tema, cómo se solucionó y usted estaba hablando en ese video. Un video mundial. Y yo oí como explicó qué fue lo que hicieron con el macho, el estéril y todo eso. A mí me gustaría que gráficamente nos diga cómo fue, o sea, cómo es eso, o sea, qué es lo que, qué es el macho, cómo lo hacen, cómo, dónde tuvo la energía nuclear, realmente para nosotros poder entender cómo fue. Ok. Bueno, la primera cosa es que nosotros en el país no tenemos un, aunque hay el interés, porque también estamos en el OIEA, en los laboratorios del OIEA, se está tratando de implementar exactamente la misma técnica para el moquito, y ayer, exacto, para erradicar el dengue y el zika. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, se crean las larvas, se crían las larvas en laboratorios, y entonces esas larvas son irradiadas. Hay un proceso que va separando machos y hembras, y se irradia el macho, entonces se crían en millares. En el caso de nosotros las importábamos de Guatemala, que es donde hay un centro de irradiación, que es de Mosca Met, y se traían al país y se soltaban en el área donde había la vulnerabilidad. En el caso de Agricultura hizo una ejecución magnífica, dije, se crearon trampas, o sea, se cerraron áreas, y durante siete meses se soltaron esas moscas machos. Entonces, al intentar el cruce, esa mosca macho total y absolutamente estéril, se moría la especie, entonces iba bajando el índice de mosca de ese tipo. O sea, se creaban las larvas, se formaban estas, estos son estériles, entonces yo digo, vamos a tratar de bloquear de las que no son estériles, que no entran, ¿no? Exactamente. Y eso fue el modelo que fue el motivo de un video internacional donde se reconoció a la República Dominicana. Sí, y la FAO también, nos hizo un gran reconocimiento, porque fue realmente un caso único que en solo, realmente dicen nueve meses, pero fue siete meses y pico, o sea, duramos nueve porque hay un tiempo... Por seguridad. Exacto, de seguridad. Pero fue grandioso lo que hizo la República Dominicana. En el mes de julio justamente vamos a tener un evento internacional con 17 países, con la FAO y con el órgano mundial del comercio, donde se va a hacer una presentación y vamos a examinar lo que pasó aquí durante ese proceso. Muy bien. Eso va a ser en Punta Cana. No ha quedado claro, creo, pero la misión, el objetivo del viceministerio. Y que tal viceministro trabaja. La ejecución, claro, la ejecución, el trabajo y además los resultados. Está muy bien. Y he aprendido también un poco sobre la energía nuclear. Pero miren, hay otro tipo de energía. Atómica también. Esa es atómica. Y es que... ¿Esa es la de la frontera? No. No, esa puede explotar en un momento. Usted tiene que ver con política. Usted es una dirigente política de larga data, aunque usted es joven. Ay, gracias. Tú sabes que sí, que me voy a incluir entre los jóvenes, porque ha pasado y voy a hacer eso fuera de... Tengo mucho cariño por Carolina Mejía, por ejemplo. Y cuando Carolina apareció y la ponen, de los jóvenes políticos, yo digo, pero ven acá. Pero es que yo no tengo la culpa de haber empezado temprano, porque el problema mío fue que empecé demasiado temprano. Entonces, a mí debían incluirme entre los políticos. El problema no es de edad, es del tiempo en la política. Oiga, eso va a endeventar. Usted no es joven en la política. Usted no puede decir lo que no es, porque el tiempo no se puede quitar. No, pero ellos no dicen joven en la política. No, no. Ellos dicen jóvenes. No, ellos hablan de relevo, claro, de juventud, pero no es de edad que estamos hablando. Entonces, yo no caigo dentro del rango de los relevos. Sí, 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 sí. Pero la misma Carolina tiene hijos viejísimos. Sí. No, viejísimos no. Ajá. ¿Un muchacho de 19 años? ¿19? ¿19? ¿19 tiene cuándo salió? ¿23? Está en el mismo rango. ¿19, 23 lo mismo? Pero, en verdad, en verdad, hay un problema con el tema de la juventud. Y es que... Joven es paliza. Y de las mujeres. Exacto. Joven es paliza. No, pero hay un problema. Porque los políticos están acostumbrados a decir que hay que erradicar el caudillismo. Hay que erradicar el caudillismo. Estoy de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo. Siempre y cuando estemos jóvenes. Desde que llegamos a viejos, nos olvidamos de ese consejo. Porque tenemos que seguir en política. Además de que quizás los relevos no son lo adecuado. Y cuando entra ese problema, entonces sí tenemos un problema de la base. Y ahí viene el movimiento que antes usted tenía, que se llamaba Siga Presidente. que era para motivar a los ciudadanos a impulsar de que el presidente Danilo Medina continuara en su mandato por cuatro años más. Fue más que eso. Pero está bien. Pero el objetivo principal era que el presidente se mantuviera en el poder cuatro años más y se modificó la constitución. Una corrección. Vamos a ver. El objetivo principal era que el presidente Medina obtuviera una votación histórica. Ah, sí. Como realmente la tuvo. ¿Tubo? ¿62% o 63%? Sí, nosotros hablábamos de un 70%, llegar a un 70% y realmente yo creo que conseguimos bastante. Bien. O sea, 63% es histórico. Él marcó un hito en el país como presidente popular. Muy bien. Entonces el presidente logró su objetivo, se modificó la constitución, la constitución le permitió reelegirse, ganó la elección históricamente. La constitución actual, aunque hay un tema de debate, dice que el presidente no puede presentarse, hay interpretaciones, hay gente que va a ver seguro, inclusive llegar hasta el tribunal constitucional, como eso. Pero usted ha entendido que lo que más conviene al país es que el ex presidente Donel Fernández vuelva a dirigir la nación por cuarta vez. Entonces su movimiento ahora se llama, que está motivando a los jóvenes y a los adultos y a los menos adultos a que, digamos, vuelva presidente, diciendo que el presidente Fernández debe volver a dirigir. Explíquenos esa motivación. ¿Por qué? Porque el PLD tiene jóvenes relevos que esperan y otros que no son tan relevos, pero que también están esperando aunque no tienen los números. Mira, yo soy una política pragmática y yo creo que la política hay que mirarla con realidades. Siga presidente, que fue uno de los tres movimientos más importantes que tuvo la pasada campaña, como yo decía, nosotros no solamente buscábamos que el presidente Medina continuara. ¿Y por qué continuara en ese momento si había un impedimento constitucional? Porque realmente siempre yo he pensado que cuatro años es muy poco tiempo para que un presidente desarrolle una obra de gobierno. O sea, yo soy pro el modelo americano. Ocho años y lo ideal sería y nunca más. Justamente para que se motive a trabajar una clase política de relevo. En este momento el reto es que vuelva el presidente. Son retos, o sea, en siga presidente buscamos la votación histórica y que el presidente continuara cuatro años más. En este momento traer desde atrás. Pero Angelita, ¿y por qué traes desde atrás? Si tú misma, por ejemplo, yo soy producto justamente de esa situación, 20 años en una carrera política de verdad. O sea, yo soy una política consumada. O sea, yo vengo de las bases de un partido. Yo he trabajado desde abajo. O sea, yo he sido candidata a senadora dos ocasiones y yo sé lo que es el trabajo político, lo que pasa sol, calor, pasa hambre, porque además lo hago por vocación. En este momento pudiera ser que yo misma soy una consecuencia de justamente de que no haya ese relevo. No haya espacio. Exacto, no haya espacio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como yo digo, la política es realidad. En este momento, y lo voy a decir mirando a la cámara, lo que tenemos aspirando son una parte de vago, señores. O sea, no es posible que aquí, porque yo sea ministro o porque yo sea haya adquirido o me hayan colocado en una posición de primera línea, eso es lo que me da el derecho a aspirar. Eso no es la política. ¿Qué es la política? ¿Es liderazgo? No, es trabajo, es trabajo, constancia, servicio. O sea, si a mí me hubieran dicho, yo quiero que me digan a mí, y reto que sítenme a alguno de esas personas que hoy aspiran y yo les voy a decir es que no aspiraron antes ni alcalde pedáneo. O sea, yo en el año 98 fui candidata a senadora, casi senadora porque me dividieron el famoso 2 y 2, aquel de Peña Gómez. O sea, 20 años, y ya no son 20, señores, son como 22, porque ese trabajo comenzó en el 96. Yo tuve que competir con 7 personas, que uno de ellos en ese momento era el presidente de mi partido en mi provincia. O sea, yo sé lo que es ese trabajo, yo sé lo que cuesta tener una carrera política. Yo sé lo que es usted tener que coger el teléfono y que lo llamen y le digan, mire, tengo mi mamá que se está muriendo, la tengo en el hospital tal, y tú decís, ¿cómo consigo una ambulancia? O deje, se me está muriendo, fulano, no consigo sangre. Y usted puede coger un teléfono a la una de la noche y llamar a Andrés Terrero, y lo tengo de testigo aquí, de la Cruz Roja, y decirle, necesito sangre para una persona que ni siquiera conozco. O sea, eso es trabajo político. Entonces, yo no entiendo que porque yo haya llegado a un ministerio, tenga el derecho de que ahora, ay, es que yo quiero ser presidente, señor. Doctora, pero los aspirantes, con todo respeto, los aspirantes que están, que no presumen porque todavía no lo han hecho público, que están aspirando al PLD son también personas que están curtidas en la labor política. Por ejemplo, Domínguez Brito, por ejemplo, Amarante Baré, son personas que han acumulado una experiencia, un trabajo. Por ejemplo, el senador, Amarante Baré ha sido senador, ha sido diputado. Pero usted se ha fijado que siempre las aspiraciones son desde las posiciones. O sea, le voy a citar un ejemplo a los políticos que quieren iniciar realmente una carrera política, porque todos ellos están... ¿El término de valgo va dirigido directamente a alguien? No, 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 para nada, no, no, eso es un término. General. Le voy a decir... Ahora, que hay muchos políticos que yo quisiera saber de qué han vivido estos años. Un modelo, un modelo, sí. Sí, pero no han trabajado nunca. Un modelo, Michelle, que tiene la clase política dominicana, la tenemos en estas mismas personas. Danilo Medina. Danilo tiene una carrera política. O sea, Danilo empezó desde cero, fue el diputadito de San Juan, de lejísimo, llegó a la presidencia del Senado en el 2007. No, de la Cámara de Diputados. Renuncia del gobierno, de la posición más poderosa del gobierno para poner su... Para llevar su proyecto político. O sea, yo lo voy a decir a usted de una cosa. Yo vi algo y lo voy a decir. Es decir, ustedes vieron por casualidad cuando Danilo aspiró en el 2000, después de haber sido presidente Leónel 96-2000, cuando él aspiró en el 2000, que fue candidato, en el 2008, ¿ustedes no vieron a Danilo poner una fotografía con un líder atrás, ni de Bosch, ni de nadie? O sea, porque él era un político curtido. Pero, doctora, cuando usted habla de la condición de los Estados Unidos de un periodo más, o de que le guste el periodo de ocho años, más nunca, usted no se contradice. Usted sabe muy bien, por ejemplo, en el caso mío, que nosotros vivimos mucho lo que era siga presidente en ese momento. Pero en ese momento, el apoyar ahora, el ver a Leónel Fernández como el próximo, dentro de su partido, candidato del PLD, ¿no va en contra de los principios que usted está planteando? No, para nada. Hay una situación... Ya, Leónel Fernández fue presidente de 12 años. Sí, sí, sí. Si vamos al término de relevo, si le explicamos... Sí, sí, pero es muy claro lo que voy a explicar. Primero, yo hablaba del modelo perfecto de los ocho años. Usted lo que dice es que no hay otra persona con esa condición porque el presidente no puede hacerlo ahora mismo. No puede hacerlo, primero, porque yo soy una persona eminente. Creo que el país necesita institucionalizarse. Si el presidente, en las elecciones pasadas, en vez de haber aceptado al presidente Medina esa reforma constitucional, de la manera que pasó esa reforma... ¿Usted quería un referéndum? Yo, bueno, lo tengo aquí en la televisión. Todo el mundo conoce, incluido al presidente Medina, que yo le presenté al presidente Medina, el proyecto más hermoso que se ha escrito... Tenía página web y todo. Sí, sí, más hermoso que yo he podido hacer, que se llamó referéndum del pueblo. Yo lo concebí de la A a la Z, porque yo entendía que ese era... Era el pueblo, exacto, quien tenía que validarte. Entonces, en ese momento, si el pueblo validaba, la reforma iba a venir de una manera más... Sin controversias, sin controversias. Más, sí, más... Pero en este momento, la verdad es que lo que tenemos no es eso. Tenemos una constitución que aceptó el presidente Medina, donde él, al momento de aceptar la candidatura, señores, incluso nos dijo que él aceptaba la candidatura sabiendo el sacrificio que eso significaba, porque eso significaba que después de ahí volvía a su casa, que lo juró. Y yo le creí, o sea, y yo sé que el presidente Medina es un hombre de principios sólidos. O sea, por eso a veces no sé en este momento por qué traer a colación una cosa como esa, cuando lo que tenemos es que aplaudir el buen gobierno que ha hecho el presidente Medina y el que fortalezcamos la institucionalidad del pueblo. ¿Te crees que el presidente se va a presentar? No, yo creo que no. Yo estoy absolutamente segura de que no, mejor dicho. Porque, por un millón de razones. O sea, el presidente ama tremendamente a este país. Y en este momento las condiciones, de la manera que están planteadas, son otras. Si no, la primera persona que estuviera diciendo, oiga, no, que se quede ahí para siempre, que se quede... Eso soy yo. A mí me preocupa. Perdón, perdón. ¿Usted está tan segura de que el presidente no se va a presentar? Pero también está segura de que el presidente Fernández se va a presentar. Sí, sí, absolutamente. Totalmente, totalmente segura. O sea, estoy tan totalmente segura que estoy totalmente segura de que Leónel Fernández es el próximo presidente dominicano. Y oiga algo. Y ustedes lo saben porque ustedes han seguido mi carrera. En el año 2012, en un evento público, un grupo de senadores apoyamos al presidente Danilo Medina cuando estaba 11 puntos por debajo del presidente Hipólito Mejera. 11 puntos. Y usted me dice a mí, pero ven acá, pero ¿cómo tú haces eso? Porque yo no soy una política oportunista. Yo soy una política realista. Y en ese momento, para el presidente, para el país, era necesario que el presidente fuera Danilo Medina. Porque yo no me quería imaginar qué pasaría en este país si Hipólito Mejera hubiera llegado a la presidencia en el 2000. Pero tiene posibilidades también ahora, en el 2018, en el 20. En el 20, perdón. En el 20 puede tener también... No, eso es un relajo. A mí me preocupa mucho el término de vago en política porque es muy circunstancial. Sí, sí, es. Y entonces yo me voy, me traslado al 1996, cuando Leónel Fernández fue presidente. No tenía ningún tipo de aval político. No era una figura conocida. No era una figura que tenía un reconocimiento en términos de política partidaria. Bueno, no lo conocíamos en el país. Yo te tengo que reconocer que yo lo conocía porque yo soy del ambiente político y él había sido un candidato vicepresidencial. Sí, pero no más de ahí. Si lo jalaron de ahí, venga, póngase aquí. No fue un mérito. Oiga, yo he llegado a la conclusión hace mucho tiempo que la política tiene un porcentaje muy grande de suerte y él es un suertudo impresionante. O sea, Pablo Coelho dice que cuando algo está para ti hasta las estrellas se convirtió. Sí, pero en los últimos días la suerte no le acompañaron. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo no le acompañaron? Ese hombre es un dichoso. Ese señor es un dichoso. Pero un dichoso de tal manera que a Balaguer se le ocurrió justamente decir que él no quería que su... O sea, y manejar las cosas para que no continuara su partido. Yo pienso que Dari es muy joven. Yo creo que Dari es muy joven. Y él en el 78 no estaba nacido, yo creo. Porque Balaguer en el 78 salió muerto políticamente. No, no, porque yo no estoy hablando de... Perdón, perdón, perdón. Pero déjame explicarte, perdón. Tú veas el contexto que voy. Sí. Nadie pensaba que Balaguer volvería. Nadie. Volvió. Ahora, Leonel Fernández... Pero esa no es la situación de Leonel. No, no, no. Cuando Leonel se retira en el año 2012, primero, vamos a recordar algo, sale del gobierno con una popularidad por allá altísima, se faja con su partido, oiga. Y lo lleva a ganar. Se fajó con su candidato. O sea, ese tigre se fajó con su candidato a llevar a Danilo Medina a la presidencia de la república y al partido de él. Sí. O sea, que son realidades... Pero debo decirle que lo que conocemos a Leonel Fernández, por ejemplo, del año 70, del 70, no 73, 70. Sí. Porque en el 73 fue que fundaron el PLD. Sí, sí, está bien. Y en el PLD, o sea, Leonel Fernández entró al PLD en el 73. Hizo carrera política dentro del PLD, manejando direcciones, inclusive él era el director del periódico, el asunto internacional, o sea, tenía muchísimas experiencias políticas a lo interno, como decía Anneliese. Y por qué Juan Bó lo escoge en el... Porque él es un intelectual, señores. En el 91. Esa es una mente brillante, como la película. O sea, Leonel Fernández, usted le puede... Usted puede... Porque hay una cosa que es buena en política, que en política no podemos ser indiferentes. O sea, a ti te tiene que inspirar un político algo, porque si no te inspira nada, bueno, ahí tenemos un candidato ahí que no inspira nada. Entonces, ese nunca va a llegar. La política, tú tienes que sentir alguna emoción por la persona. Y me encanta que tú tengas esa emoción por Leonel Fernández. O sea, y que tú cuestiones sobre Leonel Fernández. No, no, yo no estoy cuestionando a Leonel Fernández. Yo lo que me llama la atención, el término, porque pudiéramos decir... No, pero no le puedes catalogar como un vago. Porque en el 96, Leonel no era un vago. Yo, por ejemplo, no sé los candidatos, no tengo ningún tipo de relación con ninguno. Simplemente lo veo de que verdaderamente son dirigentes políticos que uno ve, por ejemplo, Amarante Vare, quien no conoce a Amarante Vare, que es un dirigente de Moca y ya trascendió a nivel nacional. Carlos Peña. El propio Domingo. Carlos Peña. No, no, es otra cosa. ¿Otra cosa? Es otra cosa, porque ya eso... Pero Carlos Peña no tiene un trabajo político nacional. Pero bueno, eso es un trabajo nuevo, señores. Eso mediático no compare tampoco. Pero por ejemplo, claro, de... Sí, 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 incluso creo que... Ustedes, comité de base, intermedio... Sí, sí, creo que incluso más importante, el trabajo que tiene Carlos Peña a nivel nacional, es más importante que cualquiera de los que están aspirando. No, pero no soy mediático, doctora, soy de ahora, soy mediático. Eso no es un trabajo de que de... Es que yo creo que los otros sí que son mediáticos. Los que tienen aspiraciones, esos sí son mediáticos. Sí, por ejemplo, está bien que ocurra. Doctora, ¿qué usted piensa del costo que tiene la política en este momento? Es preocupante cuando uno ve la cantidad de lo importante. Hoy, por ejemplo, Ramfis dice que dispone de 50 millones de dólares para su campaña. Recuerdo que aquí se ha hablado de 50 mil millones de déficit por causa de unas elecciones. Aquí se ha hablado de que en una campaña de que a un candidato de otro partido tenía una persona en Panamá que le dio 15 millones y otra en Venezuela que le dio 20 de dólares y que fuera de lo que recolectó. De que ya los recursos de la Junta Central Electoral, hablamos de un partido mayoritario de unos 15 millones de pesos mensuales más 800 millones el año de las elecciones, o un partido minoritario, unos 400 mil pesos mensuales. Sí, 50 millones son 2.400 millones de pesos. Sí, ellos reciben, ahora bajo, creo que al tener cuatro partidos grandes, creo que de 18 a 15 mensuales más 800 millones el año de las elecciones. Mi pregunta. El PRD creo que recibe, los que tienen el 5% reciben como 300 millones. Sí, casi 300 millones. Sí, casi 300 millones. Por año. Sí, por año. Divide 300 entre 12. Son somas. Mucho más. Sí, lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que hay una partida extraordinaria. Son 20 y pico millones. Bueno, la pregunta. Competencia, competencia del leal. 25. Crear los liderazgos. ¿Qué tan importante, usted entiende, que se puede tratar de competir con esto? Porque si no... Mira, yo soy producto quizás de exactamente eso. En el año 2008, el presidente Medina, el hoy presidente Medina, dijo una frase que pasó a la historia, cuando dijo me ganó el Estado. Cuando yo fui candidata en el 2010, yo estaba 12 puntos encima de mi contrincante, y yo, a mí me ganó el Estado en 24 horas, también. Justamente por eso es la importancia de la ley de partidos, para que regule el asunto de los temas económicos, sobre todo, porque hay una competencia desleal. Hemos metido en la sangre del votante un clientelismo que es terrible. Pero yo creo que ahí hay razones diferentes. Por un lado, el votante piensa que eso es lo único que va a recibir de ese candidato. Entonces, coge los 2.000 pesos, los 500, lo que sea, dependiendo por qué etapa el regidor, hay que ponerle dinero a la gente. Por eso la importancia de la ley de partidos. En el caso de Ranfi, que estaba diciendo, acuérdese que el aguaje es la mitad del pleito, y aquí a la gente le encanta, decía, si fulano tiene mucho cuarto, yo digo 50. Hay anti-movimiento. Sí, hombre, eso es bulto hay anti-movimiento. No se puede dudar. Usted conoce a Georgie Castillo, así decía, a mí me mandan 100 sacos de arroyo, y yo después con 100 sacos de arroyo y 5.000 pesos resuelvo todo lo que iba a resolver en el mes. Él decía a la gente, no, no, ven a bailar el programa, coge un saco de arroyo y 200 pesos, y con eso le trabajaba. No, porque la gente se ha acostumbrado a ese clientelismo, a que le den. La ley de partidos es vital. Pero, doctora, ¿controla realmente la práctica? Usted es una política que conoce... De la base. ...lo que es un proceso de votación, de llevar a la gente a votar, de comprar cédula, de trasladar a la gente, de darle comida. ¿Realmente usted cree que usted va a poder cuantificar, supervisar un dinero que venga de la calle, de compromiso político, de narcotráfico, de corrupción, de lo que sea, que no entra al sistema, y que ese dinero se va directamente a las manos de una persona que lo utiliza para ir a votar? Que le dicen, coge, alquila una guagua, agarre esos 6.000 pesos, y lleva meses que están en esa lista a votar. No, mira, la experiencia realmente... Que usted tiene que prever que usted en vez de darle 6, dele 10. Porque él se va a coger 5 para él. El primero que se coge los 5 para él es el intermediario. No, 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 no. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado si en vez de los 5 se coge 6, se coge 4. No, no, esa es la realidad. Pero la policía anunció esta semana por primera vez en la historia que el dinero de Semana Santa que se le dio a los policías para la dieta se le dio a su propio... Directa, directa. Directa, que no fue la compañera. Depositaba en su cuenta porque normalmente los intermediarios se quedaban con el dinero. No, 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 no. No, 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 no. Eso es así, mire, en el caso... La policía dice eso y aquí no pasa nada. Nada, mire. Y todavía eso no está, no segura de que el policía va a recibir el dinero. No, no, ahí sí. Simplemente la tarjeta la tiene otro general. Ah, no, no, la tarjeta la va a tener, el que él le debe. El prestamita. El prestamita, exactamente. Pero la recibe él porque es un dinero que va a tener menos. Está en su cuenta, por lo menos. Está en su cuenta, por lo menos. No, pero esa es la realidad. Pero ¿y usted cree que un país puede funcionar así? Que un jefe de policía diga eso y aquí nadie llama la atención. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que los procesos no se aceleran. La política tiene que vivir sus ciclos y fíjense cómo los hay... Nosotros estamos fuera del ciclo, doctora. No, 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 no. Oiga, los procesos... En términos institucionales, nosotros estamos fuera del ciclo de la región. Oiga, sí, pero usted no le puede poner a este país un catalizador porque sencillamente no hay forma de que lo coja. O sea, nosotros conocemos que esa es la realidad. Nosotros sabemos que eso es lo que hay. Si en este país se trabajara la mitad de lo que hay que trabajar realmente, nosotros, yo no sé, igual no quedara chiquito a nosotros. Esa es la realidad. Sí, porque aquí... Pero no, aquí... ¿De qué manera tú haces madurar a una sociedad donde decimos y donde criticamos permanentemente que eso hay? Cuando, por ejemplo, y te paso en el caso de Angelita Peña, en Montecristi, como yo digo, oye, yo no perdí nada. Yo perdí tiempo y trabajo y un poco de dinero. Pero Montecristi perdió la oportunidad de que yo fuera su senadora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo un sentido social importante, porque a mí me gusta ayudar, pero son los pueblos. O sea, ni contra eso no se puede. Doctora, mire, yo quisiera un enfoque suyo final antes de su mensaje relacionado con estos temas de corrupción que hay en los países latinoamericanos. Tenemos problemas serios en Perú, tenemos problemas serios en Guatemala, tenemos problemas muy serios en Brasil, que aparentemente lo que había ahí no era una corrupción, sino una cleptocracia. El mecanismo, dice Netflix. Exactamente, claro, claro. Buenísima, se la recomiendo a todo el mundo. Sí, el tema del lavajato, comenzamos. Tenemos problemas en otros países latinoamericanos. ¿Cómo usted enfoca el tema de la corrupción administrativa en sentido general en nuestros países latinoamericanos? No quiere decir que los americanos no sean corruptos, lo son, pero hay castigo cuando encuentran a la gente. Hay régimen de consecuencia. ¿Qué esperamos como dominicanos con el tema? Y yo, usted también en el aire, estaba ahí cuando yo decía que la sociedad civil que se ha arrogado... Estoy de acuerdo, tuve totalmente de acuerdo con ese comentario. O sea, para mí es una doble moral que a mí me enferma realmente. Se ha arrogado el derecho o el derecho de cuestionar y exigir y predicar, pero no ejercen lo que es la ética y la moral. Es lo mismo que dije hace un ratico. Es un proceso, señores. Es un proceso en el que nosotros lamentablemente tenemos que vivirlo, llegar al punto bajo, o sea, cuando choquemos, eso es un asunto de física elemental, bajamos y tendremos que volver a subir. El dominicano siente que todavía no ha tocado fondo, fíjense que aquí pasan cosas muy graves todas las semanas y que aquí nadie dice nada. Aquí hay una indiferencia... Este país es en eso así, yo le puse. Aquí hay una indiferencia espantosa para las cosas, lo estamos mirando con el caso de los haitianos, señores. O sea, nosotros estamos siendo ocupados y los dominicanos, bien, lo estamos mirando y qué hacemos, qué decimos, ah, tuiteamos dos o tres ahí que creemos que la cosa debe ser diferente. Yo tuiteo, cuando encuentro que una cosa está mal, lo tuiteo, tengo que reconocer que he molestado a algunos sectores del propio gobierno en el que yo estará abajo y... pero hasta que las cosas, hasta que el dominicano no llegue a esa madurez, que es lo que yo confío. En el caso de Leonel Fernández, yo creo que Leonel debe ser el comobín, o sea, de cuatro años. Madurez en la política, usted llama que poder disentir sin sufrir un castigo o sin subir la espalda de los políticos. Lo que pasa es que los dominicanos, en eso yo tengo que decir que hay una cosa que está pasando que me parece peligrosa, estamos teniendo autocensura y en la medida en la que los dominicanos creamos, por ejemplo, yo le digo, yo subí un tuit, antes de yo salir con este movimiento, yo lo comuniqué a la presidencia porque yo soy frontal y yo subí un tuit y dije que había tomado esta decisión y salió mucha gente preguntándome y tú no tienes miedo de que te cancelen y te van a cancelar. A mí lo que me preocupa, hubo periodistas, amigos que me dijeron lo que me preocupa es que te van a cancelar. Yo digo, si ese es el precio que yo como ciudadana libre, soberana e independiente tengo que pagar, pues estoy dispuesta a pagarlo. Yo siempre he estado dispuesta a pagar el precio de lo que yo hago responsablemente. Como lo hice en el 2012 cuando salí y dije que Hipólito Mejía no puede ser presidente de este país otra vez porque vamos a volver a vivir esos cuatro años angustiosos que vivimos del 2000 al 2004 y lo hice con responsabilidad. 11 puntos. Si Hipólito hubiera ganado en ese momento, señores, yo hubiera tenido que irme del país, se lo digo honestamente porque Hipólito se ocupó de llamar. A veces estaban conmigo los, por ejemplo, Pascual Valenzuela que era diputado de San Juan o Saturnino el famoso papero de Pedernales y Hipólito lo llamaba no se lleven de esa terrorita de Angelita que ustedes, o sea, era así la cosa y yo lo hice y hice conciencia en el equipo que yo manejo nacional de que las cosas de que Hipólito no podía ser presidente de nuevo y lo hice con la misma responsabilidad y cuando en el 2000 ahora para las elecciones pasadas nadie se había atrevido a decir porque la constitución yo dije señores es que no es posible Danilo tiene que seguir cuatro años más y yo dije siga presidente y saqué la bandera de siga presidente a finales del 2013 con la misma responsabilidad hago exactamente lo mismo yo creo que necesitamos esa visión grandiosa de Leonel Fernández los próximos cuatro años bueno vamos a ver ya ustedes saben Angelita Peña esta amiga que vuelva a presidente me faltó eso al presentarla vuelva a la esa categoría que nosotros le damos a los amigos de síntesis déjame decir antes de irme que este de los programas que yo me siento más cómodo porque no no es que además yo los respeto a ustedes mucho como profesionales y el set tiene esa energía yo soy mucho de esas energías y el set tiene esas energías así como muy positivas esa soy yo porque ellos nosotros somos jóvenes pero nosotros tenemos tiempo dando vueltas porque Angelita y yo trabajamos juntos en el año 1987 86 86 yo no había nacido cuando ambos dirigíamos en esos tiempos oigan para los que creen que porque dicen Angelita que de donde sale esto a lo mejor es de esta campesina de Montecristo en ese momento nosotros éramos los dos vicepresidentes de una de un grupo financiero de un grupo financiero importante en el 86 ya tú eras un jefe en el 86 y lo que pasa es que yo tengo una cara de pendejo bien administrada ya tú eras un jefe y muchachitos y éramos muchachitos realmente ya eras un jefe era un equipo muy joven ¿de qué color es que tú juegas el gol? de la amarilla por mi edad por mi edad me toca el señor doctora gracias hace rato gracias oye dice Dari que si yo era jefe en el 86 ya en el 87 era un jefe 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 ese señor era el que nos ponía mire yo era vicepresidente de comunicación del financiero pero él era el señor auditor general del grupo del grupo como baninter sólido muchísimas gracias doctora por haber estado con nosotros vamos a hacer una pausa venimos inmediatamente porque ya comienza nuestro segmento de síntesis municipal de síntesis municipal y de síntesis municipal